Amigos, mi compa el ruso me invitó a que sea el ruso, mira, y ahí está Michelle, mira, mi hermano perdido, amigo. Mira, todo lo que tiene Michelle se lo quitó al ruso. ¡Jajajaja! ¿Ya van por todos mis compas del ruso? ¡Qué único! ¡Ya van para arriba los capes! ¡Ahí está mi coja! ¡Ahí estamos los capes! ¡Hermando! ¡Ahí está el chido nomás que no se peinó hoy! ¡Ya no, ya no está finando! ¡Ahí está mi carnal! ¡Mi hermano perdido! hermoso me parís en los mares gracias mi niño hermoso el mandalbón de todo el barrio saludos a la banda la banda para ayudar la banda la banda una ahora sí que es solo para ellos un saludo 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 adiós los no venga 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 a mil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.